Gigante y majestuoso espectáculo que te brinda Shumox Internacional y Salazar Producciones Para ustedes amigos de todo el Perú, gracias costa, sierra y selva, norte, centro, sur, oriente Todos juntos unidos por nuestra música Y ahora te canta Valentina de la Cruz ¡Andamos, andamos! Disculpa por llamarte, que no se molesta ¿Cómo dicen las mujeres ahora? Disculpa por hablarte, no pude evitarlo ¡Ay, ay, ay! ¡Sumoxay, monastiqui! ¡Ay, eskamuraiki! ¡Y arriba la cervecita, ría! ¡Sumoxay, maya, guatengimi! ¡Ay, eskamuraiki! ¡Ay, eskamuraiki! ¡Ama, guajas, mayo, Valentina! Por favor ¿Dónde está el cenar? ¡La gente, vamos a chupo arriba! ¡Vamos a abandonar esa bonita vación! ¡Salud con la chanta, salud con la chelita! ¡Qué bonito, qué bonito para mis hermanos! ¡Algachitos! ¡Arriba los brazos, salud! ¡Toma tu chelita, toma tu cervecita! ¡Ahora! ¡Sumbo chamana, uya, hare! ¡Dejaron en mis papas! ¡Sumbo chamana, kazoo! ¡Sagero en mis papas! ¡Salud, salud! Cerveza, botella, caguán, ñotorula y quema Crestal, vaso, chacaguán, chañorula y quema ñotorula y quema Cerveza, cervecita, traguito amargo Cogar y magnifique, manamatequillo, manamatequillo Alejarte, pude, olvidarte no puedo, no puedo, no puedo Cómo olvidarte, cerco es mi corazón Ay, vida, vida Cervecita para los corazones sufridos ¿Dónde están los bacheleros? A ver, levanta la botella, levanta las cervezas, arriba, arriba, arriba La bachita de centro, salud Quítate el vaso ¿Quién dice? ¿Quién dice, salud? La gente de Asconia, la gente hermosa de Nirgay Qué bonita, qué bonita ¿Dónde están mis amigos de Yauni? Arriba, arriba la gente de Yauni con cariño Vamos, mis caras, vamos Ay, qué rico Fuentecita, 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 fuentecita Que baile, que baile todos los solteros Arriba la mano y todos los solteros Arriba la mano y todos los solteros Arriba la mano y todos los solteros ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están? Sebastián, ¿y dónde están las solteras? Las solteras del centro, ahí están, qué bonito Las solteras y mechas de vencimiento Bien arriba esa manito Vaso lleno, cepilladito, ahí están tomando Por aquí llegó una cajita de cerveza Recibelo, por favor, maestro